Es voluntaria, sin embargo es importante precisar que si bien es voluntaria también es muy útil para las escuelas y que este recurso que el padre de familia pone en disposición de las mesas directivas de padres de familia pues le abonan directamente al bienestar y a la mejora en el servicio educativo. Pero no se debe condicionar la entrada de los niños o el acceso a la educación. Mira, no podemos, y quiero ser muy puntual, no podemos condicionar la inscripción, la entrada ni la entrega de ningún documento a cambio de una aportación económica. Entonces son dos temas perfectos. ¿Se han sancionado a maestros o docentes por condicionar las escuelas? No, fíjate que no hemos tenido casos de sanción a escuelas. Sí hemos tenido algún reporte, donde lo que hacemos es que platicamos con el jefe de sector, con el supervisor y normalizan la situación. Son, luego hay algunos malos entidades que sean en algunas escuelas, pero no ha habido necesidad ni siquiera de abrir procedimientos por estas cosas. ¿Los papás se pagan las cuotas? En lo general hay una muy buena participación de padres de familia. ¿Y como qué porcentaje se genera un docuado? Es que depende de las escuelas, más bien hay escuelas y yo lo que digo es que cuando el cuerpo docente, cuando los directores están muy de la mano con los papás, normalmente la participación de papás, y por supuesto que la aportación también. Muchas gracias. Gracias.